Hola, muy buenos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, a ver si ya no voy a saber ni como me llamo. Soy el webmaster del sitio web este de soporte técnico informático, blog dedicado a la administración de servidores, de redes, de sistemas informáticos, etc. En el web encontré muchos artículos, más de mil y un puñado de videotutoriales que tenéis aquí bien organizaditos, en packs, para aprovechando que lo pilláis, contribuir un poquito al mantenimiento y desarrollo del blog. Vamos con lo que vamos, con lo que nos ocupa. Estamos viendo, tontamente, utilidades y aplicaciones de Windows Server 8. Bueno, hemos visto en los últimos vídeos, el Task Solution Loader, como no es inglés pues no lo puedo pronunciar bien, que luego os reís, algunos en el YouTube. Y, bueno, y más cosas, ¿no? Y, bueno, una de las herramientas o de las utilidades divertidas que tiene es el Windows Memory Diagnostic, que viene integrado ya en el sistema. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Y comentamos un poquito la jugada y, bueno, pues ya conocemos otra herramienta más del sistema. ¿Vale? Le metemos un clic ahí y ya está. Como vemos, la cosa, o como vamos a ver, la cosa va a ser rápida. ¿Vale? Aquí tenemos el test de memoria, de memoria, sencillo, típico, ¿no? Pantalla azul, letras y ya está. Poco más. ¿Opciones que tiene? Pues sí, si le damos a F1, ¿vale? A ver si se ve la manchita amarilla ahí abajo, ¿vale? F1 Options. Le damos y se abren, o se habilitan unas opciones. Las opciones de arriba, las primeras, Test Mix. Podemos elegir los tipos de test que le vamos a realizar a la memoria. De esto ni idea, se puede buscar en el Google, ¿vale? Que hoy estaba con la cremallera. Se puede buscar en el Google y a ver qué significa, ¿no? El WSCHCKR, el WSTRIDE6, el CHECKR4S, WCHKR3, MATS+, bueno, lo que sea. ¿Vale? Yo, por ejemplo, pongo el Basic, le doy al tabulador. Caché. Queremos que haga caché, que utilice caché, que no lo utilice. Si, no, por defecto. Y luego, PassCount. ¿Cuántas veces queremos que se repita el test? Por ejemplo, una. Pulsamos F10, ¿vale? Lo vemos aquí abajo. ¿Eh? Y se guardan los cambios, ¿vale? Apply. Y aquí ya estamos ejecutando el test. ¿Vale? Running Test Passed 1, Off 1, 17%, complete. Podemos dejar lo que acabe a ver qué es lo que pasa. Aquí abajo, o por esta zona de aquí, ¿vale? En esta letrita, No Problem, Have Been Detected Yet, ¿vale? No se ha detectado ningún problema. Aunque los test parezcan que estén detenidos y tal, estarán ejecutándose. Por favor, espere mientras el test se completa. ¿Vale? Eso es lo que viene a decir aquí abajo. Y luego, pues nada, Windows will restart, ¿vale? Windows reiniciará el equipo automáticamente. El resultado de los test será mostrado ahora, cuando inicie la sesión. Es un cartelito que hemos visto antes, al principio del vídeo. Los más atentos lo habéis visto ahí aparecer, misteriosa. Misterioso. Vamos a ver, vamos a ver si iniciamos. Sesión. Vale. Ahora ahí en el área de notificación, por aquí abajo, debería salir un mensajito. Misterioso. Debería de aparecer. Network tal. Pascual. Podemos cerrar aquí. Ah, aquí. Consider, consider, no, consider changing your pathboard. No, eso es olvidar sus. Pinchamos en tools. Pincho ahora en Windows Memory Diagnostic. No, de momento no se ve nada. Lo cierro. Bueno, antes apareció aquí abajo, al ratito de que yo había iniciado la sesión. Pues ahora parece que no, ahora parece que no aparece. Bueno, pues nada, que no aparezca, no pasa nada. Antes, al principio del vídeo sí que saliste, ¿vale? Si lo volvís atrás, lo podéis ver por aquí, un globito de esos de notificación. Vale, porque no, ahora parece que no aparece. Y bueno, amigos, no me voy a enredar más. Que esto es el test de memoria de Windows Server 8, ¿vale? Un test que se incorpora en el servidor, que nos puede venir muy bien en más de una ocasión. Y que, bueno, que son herramientas, son utilidades que es interesante saber que están ahí. Vale, pues como el defragmentador, que se me olvidó antes, el defragmentador, como el programador de tareas o el test de memoria. Vale, son siempre aplicaciones que nos pueden ayudar a salir de algún problema o que, bueno, que debemos de tener en cuenta cuando programamos un mantenimiento, digamos, serio. Ya un servidor que está en producción, ¿vale? Pues una defragmentación cada X tiempo, un test de memoria, por ejemplo, mensual. Vale, una serie de tareas programadas que se encarguen de limpiar archivos temporales o de, yo qué sé, hacer copias de seguridad, cualquier cosa. Cada uno y dependiendo del escenario, pues tendrá que aplicar una serie de media. Bueno, que no me rollo más. Que os veo en el siguiente vídeo, que espero que sea prontico. Vale, yo voy a seguir por aquí, por el server manager este, dando vueltas. Y nada, lo he dicho ya en un montón de vídeos, pero nadie me hace caso que pidáis algo. Que pidáis que queréis que se vea algún vídeo de Windows Server 8, de Windows 8 o de Server 2008. Vale, o de Windows Vista o de Windows 7. Yo qué sé, ¿vale? Cualquier cosilla que queráis que vayamos viendo. O de Server 2003 también, ¿vale? Cualquier cosita que queráis, solamente tenéis que pedirlo. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!